En un concierto en el que interpretó 12 preludios de Johan Sebastian Bach, José Antonio López con una ejecución impecable, obtuvo el título con mención honorífica de licenciado en música con especialidad en piano, en la Facultad de Música de la UNAM. Alguien que juega un papel muy importante fue mi abuelito que pensó en regalarme un teclado chiquito así, pues empecé así a juntar notas, a juntar las teclas como te comentaba, empecé sin darme cuenta yo empecé a hacer así, yo ya hacía música y empezaba yo a sacar, a tocar cualquier cosa que yo escuchaba del radio o de la tele, empecé a tomar ya como tal clases de música primero en la primaria con un maestro ciego también que me enseñó lo primero que son las notas, que es do, que es re, que es mi, que es esto, lo otro. Y ya después, en el 98 pues fue que ya comencé mis estudios aquí en la Facultad de Música. Pero gracias a Dios siempre tuve profesores dispuestos a enfrentarse a eso, o sea, enfrentar este reto o esta parte, y buscaron los medios y los materiales para que pudiéramos interactuar, tanto los profesores como los compañeros a veces, ¿no? Ese material, las piezas de baja, en este caso el clave bien temperado, fue algo que siempre ya estuvo, y a la hora de elegir con qué titularme, pues sin duda, ya tenía yo trabajados de los cuatro más, de los que pues yo sentía que eran los que me gustaban. Hasta donde tengo entendido, nadie, nadie aquí en la escuela se había titulado con este material. Entre sus próximos proyectos, está el estudiar la maestría, aunque también le interesa la docencia. Pues me gusta dar clases de piano, me gusta trabajar con niños, estoy pensando en hacer también mi maestría, o sea, hay ahorita mil posibilidades dando vueltas en mi cabeza, ¿no? Más que nada mil posibilidades, ¿no? Ante cualquier discapacidad, José Antonio aconseja a las personas realizar las cosas con pasión. Que busquen su vocación, y que lo que hagan y a lo que se dediquen, lo estudien y lo ejercen y lo hagan con amor, con gusto, realmente porque lo quieran hacer, porque realmente estén convencidos de qué es lo que aman hacer. ¡Gracias!